cómo están muy buenos días los de arena se roban absolutamente todo a falta de creatividad las nuevas ideas están en la casilla 4 de gana san miguel evoluciona o te quedas con lo mismo de siempre welcome to the jungle bueno familia aquí hay una de las partes más fundamentales en en que arena se basa en robarse todo les recuerdo canal 12 lo estuvo demandando hace poco hace dos días que le deben 245 mil dólares o un poco más luego radio sonora y otros canales de televisión que lo están yendo a demandar porque no les paga bien ante todo esto que les robó ese dinero ahora vemos prácticamente como ernesto me hizo pues también se roban los colores y por eso martel le dice lo siguiente juan josé martel el candidato alcalde de arena por san salvador tiene varias semanas de estar sudando de estar usando el azul y el amarillo en su propaganda cambio democrático no ha interpuesto demanda por usurpación de colores ante el tribunal supremo electoral campaña de ocultamiento y confusión de banderas así las cosas y es que es verdad hemos visto como neto menso prácticamente está usando los colores del cd y se ha robado mire vea usted martel le dice se ha robado los colores del cd y por si fuera poco lo que usted va a escuchar ya hasta aquí el colmo de todo le están diciendo que la m ya no es la m de nayib es la m de meto así son las cosas hasta esto se ha robado meto meso no me cree bueno escuche escuche lo que ha pasado permítame la m de neto a su madre bien bravo escuche aquí en san salvador la m de neto no hijo de la mañana ya dijo el cabrón la m de neto a y todo lo que le celebran ahí mano sabe que este papito ya unos días le faltan porque mario durán lo va a enterrar y van a venir los negritos de youtube así que ahí está aquí en el salvador la m este neto escuche escuche aquí en san salvador la m de neto aquí en san salvador bueno ahí lo ve usted usted qué opina la m de neto en san salvador o no martel le reclamó ya que porque se está robando los colores del cd y aparte que también se está robando la m de neto marcando territorio igualito hay que recordar que las clicas como marcan el territorio con una letra pues dice que no que aquí en territorio la m de neto igualito igualito a sus brothers así se está comportando y que me hizo cada vez cae en una tremenda desesperación el resto me hizo ya no sabe ni qué hacer ni qué decir y aparte de eso lo que a mí me da mucha más gracia es que él no tiene dinero según según él no tiene dinero para pagarle a las personas pero sí para andar haciendo tarima mire es que por un momento pensé que era domingo para todos quien estaba ahí yo dije a chinga domingo para todos anda y mire anda regalando televisores eso es lo que regalando está bien la gente agárrenlo mire ahí sale con harry potter a no se parece harry potter ahí lo ven regalando televisores bicicleta oiga pero ni domingo para todos da toda esta onda miren ahí lo ven en la tarima y regalando también que es el subventilador de computadora o algo así es la cuestión que agárrenlo el show de neto para todos así debe de ser y bueno ahí lo pueden ver en las tarimas que anda haciendo así que probablemente así como veo la cosa de aquí en unos días quién sabe tal vez le den el próximo un próximo programa en tss ahí de neto neto para todos la n de neto para todos así que familia así están las cosas que bueno que martel bueno ya teníamos tiempo de no saber de martel pero ahí les ha llamado los del cd porque neto me hizo un les ha robado los colores y les ha robado la n la n de neto ahí sí así que bueno ya saben si usted le hace falta un televisor si usted le hace falta un ventilador un colchón vaya las tarimas de neto ahí está regalando cosas el vato cuídense mucho familia hasta pronto